Música Pues soy una moira, bueno en realidad soy tres moiras diferentes, tres hermanas. Somos el pasado, el presente y el futuro. Somos tres partes de un mismo todo. Una que es la del futuro se llama Láquisis, Cloto que es la moira del pasado y Aisa la más mayor y que la que más genio tiene es la moira del presente. Las tres van a informar o darles a entender a la gente que van a vivir una experiencia dentro del siglo XIX. Ah, aquí los tenemos. Aquí estamos. Por aquí. Música 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 Gracias por ver el video.